No remolene, no lo tienes al Espíritu Santo. ¿Quién te ha dicho eso, hermano? Yo lo que entiendo es una cosa, hermano, el que tiene al Espíritu Santo de Dios, tiene libertad para alabar a Dios, tiene libertad para predicar la Palabra, tiene libertad para servir a Dios. A su nombre, Gloria. Todo lo demás es, hermano, pura religiosidad que el hombre ha sacado en estos tiempos y se acomoda cada cual a su manera, hermano. ¿Amén o no a mí? Que se acomoda cada cual a su manera. Bueno, sale otro de los muertos por ahí y dice, no aplaudas porque aplaudir es malo. No digas Gloria a Dios porque Gloria a Dios lo sacaron los católicos y no sé cuánto. Puras religiosidades, hermano. Pero yo entiendo una cosa, hermano, que el servir a Dios da libertad. Uno puede abrir su boca para glorificar a Dios. Uno tiene, hermano, Gloria a Cristo, que asocia el corazón y la gana y las ansias de servir a Dios, hermano. A su nombre, Gloria. Gloria a Dios. Pero hoy encontramos toda esa situación, hermano. ¿Cuánto decimos, Gloria a Dios? Dios. A mí no me gusta, hermano, cuando yo ministro, estar diciendo, hoy levanta la mano, que levanta el pie, que salta para allá y abre tu pie para el otro lado y no sé cuánto. No me gusta hacer esas cosas, hermano, porque yo, hermano, Gloria a Cristo Jesús entiendo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad para alabar a Dios. Y cuando uno es tocado por la presencia de Dios, hermano, Dios te ministra a la manera que Él tiene el nombre. Dios hace la obra maravillosa en nuestra vida. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. Y cuando es tocado por la presencia de Dios, puedes saltar, puedes remolinar, puedes hacer lo que el Espíritu Santo te guía a hacer. ¿Cuánto decimos, Gloria a Dios? Aquí no te voy a decir, hermano, cógete de la mano y haz el trencito y tantas cosas, hermano, y cuán más se creen los adultos y los hermanos, cogerse de la cintura de las hermanas. ¿Cuánto decimos, Gloria a Dios? Todo eso es todo puro religiosidad, hermano, y no dan, hermano, cabida para que el Espíritu Santo obre, para que el Espíritu Santo ministre, hermano. ¿Cuánto decimos, Gloria a Dios? Gloria a Dios. Y este tema, te voy a decir, hermano, hay algunos, hasta de por acá, siempre, hermano, que practican, hermano, el ósculo santo. Chicos, aparte de el ósculo santo. Un beso en la boca. ¡Ay, chichín! Un día, un llamado apóstol, hermano, nos encontramos, hermano, Gloria al Señor, y estaba taxiando. Y... Te voy a decir directo. Y este vino hablando, pues, hermano, con el Señor, portugués, pues. Porque dice que fue al Brasil, hermano, y vino hablando, pues, todo brasileño, hermano. Se olvidó el castellano en una semana, porque digo que en una semana se fue. Y es más, el traductor era un... Y cuando hay cero en tu corazón, hermano, tú lo dices, hermano. Y cuando tengas que soltar una verdad, mándalo redondo, cuadrado, triangulado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Deja de hablar, le digo, estupideces. No, 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 no. Más respeto, muy, mucho cuidado al que tiene el Espíritu Santo. Le digo, escúchame. ¿Tú estos guiastes francés? ¿Este o el portugués? ¿Tú estudiastes? No, 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 no. Entonces, deja de hablar, veras. El otro decía, algo, soltaba una palabra medio distorsionada y el otro decía, bueno, algo por ahí lo agregaba, hermano, y así la traducción. Ese día mismo descubrí, hermano, de que estos practican también en los cruzantes. Las hermanas lo encontraron por ahí, como estaban yendo a un evento, las hermanas estaban llegando a San Pablo. Entonces, ¿está ahí vivo? Santo Padre, bueno. Bueno, como es verdad, gloria al Señor. Y el súper hermano que nos encontramos ahí, bueno, por el grifo, y éste saludaba a las hermanas con un beso en la boca. Yo le digo, Santo Padre, le digo, no habrá porcar ningunos mariletas, porque si no, se pone celoso, quizás, hermano, en los cruzantes los practicaban en aquellos entonces, pero tendrían que ser bien espirituales, hermano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Y le digo, a ver, quiero ver la repetición, casi digo, me puse un poquito más ahí, a ver, y vino la otra y lo más, lo doy igual con un beso aquí en la boca. Ah, digo, estos practican el ósculo santo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Mira, hermano, hay cositas, hermano, gloria a Cristo Jesús, pero mira, estos han ido acomodando cosas, hermano, a su manera. Todo eso es espíritu de religiosidad. Y mira, cuando empiece a cumplirse esta palabra, escúchate, cuando empiece a cumplirse esta palabra, ¿qué cosa dice? Unos a otros se entregarán. Acuérdate de eso. Ah, no, 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 dice, aquellos como aquellos no saltan, aquellos no correntean, o algo así, ¿no? Te voy a decir un ejemplo. Ah, ya, entonces, vamos a decirle que estos son, a estos, a estos que lo cojan. Y de tal manera, que en la persecución que se va a dar, hermano, en la persecución que se viene o que se está dando en otros lugares, hermano, se está llegando a ese punto. Unos a otros se van a entregar. ¿Pero por qué, pastor? Por cositas que no se practican, hermano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Alguno me dijo, aquel hombre me dijo, hermano, aquel pastor me dijo, ay, ah, digo, pero cuando, ah, vamos a ver, dijo, ¿qué cuenta vas a dar a Dios? Dios, ahora si yo te invito, me dice, ahora si yo te invito, yo le digo, pero si Dios podrá mover los cielos y la tierra, hermano, para que uno se vaya y uno llegue ahí, de repente. No es necesario un carnet, no es hacer una cosa de eso, hermano. ¿Cuánto decimos lo que Dios? El tema es someterse a Dios, el tema es sumergernos en la presencia de Dios, en el fuego de su espíritu, hermano. Gloria a Dios. Dios, ahí salen otros locos por ahí, no, que no te vayas ahí, hay mucho prohíbe, mira, aquí no prohibimos nada. Incluso, hermano, escúchame. Me doy la sorpresa, hermano, aquí en este lugar. Empieza a tomar el lugar, hermano, de hacer, hermano, de hacer, hermano, reuniones, hacer fregones, hacer teatros, hacer cuentas y cosas, hermano. Y me lo están cogiendo a todos los muchachos, porque a los muchachos les gusta eso, la diversión, la carne, hermano. ¿Por qué les gusta? Entonces, entonces me doy la sorpresa, hermano, también este, también este, también este, tal. No dice, al final es bonito, dice, hacen jueguitos, ahí estamos, dice, oh, dice. Y hoy se han dividido ya, en una parte está, hermano, en una iglesia, están los más viejos, en otra parte los más jóvenes, y no están los jóvenes, pues ahí es todo, hermano, un desastre, pero no. ¿Cuánto decimos lo que decimos? Volve a Dios. Pero no para redar a Dios, porque ahí no lo dicen al hombre que se aparte del pecado, ahí no lo dicen a la mujer que deje el pecado, ahí no lo dicen, hermano, a la gente que deje el pecado y se vuelva Jesucristo y se arrepinta de corazón, ahí no lo dicen, hermano. ¿Qué necesitamos, hermano? Que haya verdad, hermano, una palabra verdadera, una palabra, hermano, el hombre que Cristo es un que cambie, que transforme, hermano, para poder llegar al medio de los cielos, hermano. ¡Aplausos! 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 O sea, de esa manera, hermano, el hombre que Cristo Jesús, yo creo, hermano, que hay que trabajar, hermano, el hombre que Cristo Jesús con la juventud, con los niños, adolescentes, los ancianos, la dama. Todo, hermano. Es maravilloso, hermano. Pero que no falte la palabra, que no escasee la palabra, que no escasee el mensaje de Dios, que no escasee el hombre que Cristo Jesús con la juventud, con la juventud, con la juventud. ¡Aplausos! 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 ¡Es maravilloso! ¡Gloria a Dios! Porque Dios se crea fuerte, hermano. ¡Aplausos! Toma leche espiritual, hermano, y también está dispuesto a recibir el alimento sólido. ¡Aplausos! Amén, hermano. ¡Amén! ¡Aplausos! 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 Algo dice nosotros, nos hemos acostumbrado a vivir así. Ahí está el problema, hermano. Cuando la gente dice, nos hemos acostumbrado a vivir así. Entonces, ahí nos damos cuenta que uno no se deja guiar por la presencia de Dios. Uno no se deja guiar por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, sino que se acostumbró a vivir dentro de un espíritu de religiosidad. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Se es maravilloso, hermano! ¿Qué es lo que se dice? Que debemos de guardarnos de tales hombres. ¿De cuáles hombres? ¡Hombres religiosos, hermano! ¡Religiosos! ¡Hombres religiosos! ¡Hombres que no les guste la palabra! ¡Hombres que tuercen el mensaje! ¡Ellos serán los que se van a encargar a entregar a nuestros hermanos! ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y dice que nos va a entregarar. Por eso dice, hermano, ¡Aleluya! Que nos entregarán a los concilios y en sus sinagogas, dice que nos ha sotarán. ¿Dónde dice? En sus sinagogas, o sea, en sus mismas casas. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Porque no dice en la comisaría. Porque no dice, hermano, allá en un lugar, hermano, es en una casa comunal, no dice, sino dice en una sinagoga. Sinagoga quiere decir, hermano, casa de oración, templo, iglesia, eso. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo, ¿no? Preparemos para eso, hermano. Preparemos para eso, hermano. Ser perseguido, o sea, si de repente te llamó tanto la atención solamente por la crítica a un siervo, a un pastor, hermano, a un ministro, agárrate lo que viene, hermano, es más fuerte todavía. Persecución, hermano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Por qué esa iglesia crece? ¿Por qué esa iglesia? ¡Ay, no sé cuánto y no sé qué, hermano! Y van a empezar a hacer la vida imposible a los siervos, hermano. Van a empezar a hacer la vida imposible a la iglesia. A aquel que pone la palabra, a aquel que no tiene, hermano, gloria a Cristo Jesús, hermano, no es un cobarde, sino que es un valiente para anunciar el Evangelio, con ello va a ser lo primero, hermano. ¡Adiós! ¿Por qué no va a ser con cualquiera, hermano? ¿Por qué no va a ser con cualquiera? No, 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 no. Con aquellos que aman a Dios de verdad, hermano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora dice, y aún ante gobernadores, ahí está la diferencia, ¿no? Y aún, ¿dice dónde? Ante los gobernadores. ¿Quiénes son los gobernadores? No, los gobernadores son Dios. El perfecto, no, no, no. Está hablando de los que gobiernan, hermano. No es entonces. Ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para dar testimonio, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Dónde dice, hermano, gloria a Cristo Jesús que... ¿Dónde dice, hermano? ¿Dónde dice, hermano, gloria a Cristo Jesús que... ¿Quién va a ser el primer, hermano? ¿Dónde va a ser el primer lugar? La sinagoga. ¿A dónde más dice que llevarán? Ante los gobernantes, los gobernadores, los reyes, las autoridades, hermano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces, hermano, gloria a Cristo Jesús, preparémonos para ello, hermano. Digámosle, Padre, si eso va a suceder, Señor, por favor, no permitas que yo te traicione en el último. No permitas que yo te niegue en el último. Dame valor, dame fortaleza, dame fuerza, dame valentía para poder soportar la persecución, para poder soportar la atribución del enemigo, para poder soportar todo eso. Dame valentía, Señor. ¿Cuánto decimos lo que le digo? ¡Gloria a Dios! 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 El Señor es maravilloso, hermano. Entonces, hermano, gloria a Cristo, Jesús, ¿y para qué dice que permitirá el Señor que unos seamos azotados, otros seamos metidos en las sinagogas, otros llevados a las autoridades? ¿Para qué dice? ¿Para dar testimonio, dice, ¿a quiénes? A los hindíes. Para dar testimonio de Jesucristo. Para dar testimonio, hermano, gloria a Cristo, Jesús, que el Evangelio no es para cobardes, es solamente para baníos, como decía el Evangelio. y es que el Señor va a permitir, hermano, ciertas cosas en la vida del pueblo de Dios. El asunto es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer por causa de Jesucristo? Lo que sí no lo diréis. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, aleluya, a sufrir por causa del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, gloria a Cristo, Jesús, a padecer por causa de Jesucristo, hermano? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros, hermano, estaremos, gloria a Cristo, Jesús, dispuestos, hermano, que la gente nos mire mal, que la gente nos critique, que la gente, hermano, se burle por ser cristianos evangélicos, porque nos llevan a morir, que nos llevan a morir. Aleluya, por eso le cantamos, hermano. ¿Le podemos cantar? ¿Por qué? He decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, Si otros duelen, yo sigo a Cristo, si otros duelen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, que son delante, el mundo atraso. Que son delante, el mundo atraso. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor nos advirtió también de la persecución venidera. En otros lugares, esta profecía bíblica ya se ha cumplido. Países hermanos de gloria a Cristo Jesús donde no permiten que haya evangélicos. En el Congreso alguien habló la vez pasada y dijo, es tiempo ya de poner un límite, dijo, a las religiones. Y cuando nosotros escuchamos como espirituales esas cosas, nosotros decimos, que bruto es el de que está hablando. Porque el único límite, el único padre que puede hermano de gloria a Cristo Jesús ocurrir con la iglesia, será cuando haya sonado la tropeta y Jesucristo haya arrebatado a sus escogidos. Antes no. Antes no. Jesús dijo, si estos callaren, las piedras hablarían, dijo, ¿verdad? ¿Cuántas simbol harían Dios? ¡Gloria a Dios! Por eso es imposible hermano, cuando la gente dice, oye, pero reúnanse, no griten, no hagan bulla. Es imposible hermano. Es imposible. Es imposible todo eso. Eso es imposible hermano, porque hermano gloria a Cristo Jesús en aquel entonces dice que le dijeron, maestro, señor, oye, pero Jesús, dile a tus discípulos que se callen. Mucha bulla hacen esta gente que te sigue, mucha bulla hacen hermano. Porque dice hermano gloria a Cristo Jesús que se escuchaba decir, Osana, 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 Osana. Porque así por lo que Dios. Osana, latísimo. Entonces hermano dice que la gente, hermano, esa bulla los trastornaba hermano. A los enemigos del evangelio hermano, dice que esa bulla los incomoda, los molesta hermano. Cuántas simbol harían Dios. Con lo que Dios. Y eso va a suceder siempre hermano. Que anuncio, anuncio ya, este día jueves estamos encarnados otra vez. Día jueves, día jueves, 7 de la noche en la casa del hermano Santos otra vez. Amén. Cuántas simbol harían Dios. Amén. En el medio del pastor, otra vez puede hacer culto en mi casa. Por supuesto, los cultos que usted quiera, estamos disponibles hermano. Amén. Amén. Oye, la gente se va a incomodar con la bulla. Pero contamos en el campo hermano, contamos en el campo es otra cosa. Amén. Amén. Con lo que Dios. Y hermano, yo me esfuerzo los máximos, grito hermano, a donde más se pueda. Y qué que dice hermano, mucha bulla. Yo me gozo más porque digo, Satanás está siendo trastornado. Así fue trastornado desde el principio hermano, y así será trastornado hasta cuando Jesucristo lo manda hermano, y así será el fuego eterno. Amén. 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 ¿Ustedes sabían que cuando la iglesia adora, cuando la iglesia clama y cuando el pueblo de Dios se reúne para lavar a Dios, hermano, dice que ni los brujos pueden hacer su trabajo ese día? Pero los cultos que son de avivamiento, los cultos que son, hermano, donde se mueve la presencia de Dios. No sé que es algo maravilloso, hermano, es algo tremendo, hermano. ¿Amén, con lo que dice? Así que, hermano, yo estoy dispuesto, el lunes, martes, miércoles y jueves, la semana, ya jueves, ya no. Tres días me quedo. Porque viernes partimos para Cajamarca, hermano. No te decimos la oración de Dios. Así que, hermano, aprovecho, hermano. La familia necesita la palabra de Dios, la familia necesita de Cristo. Aprovechemos este tiempo, hermano. Todo este mundo, hermano, que todos los lugares tienen que ser, hermano, sonateados con la presencia de Dios en estos tiempos. Amén, amén. Amén. Yo digo, Dios, tanto en la misericordia del Padre, hermano, que por acá, zona de allá, hermano, dice que una iglesia también de los pentecostés entró por ese lugar. Y dónde, que esos muertos se están yendo ahí, hermano, a ser revividos, esos huesos secos. Yo me gozo y le digo, ¿cuánto será la misericordia del Padre? Porque se creían dueños, hermano, ellos de esos lugares. Cuando queríamos ingresar por ahí y ganábamos un arma, al toque se me lo arrebataban, ¿no? Qué lindo, qué precioso es ver que hay un pueblo, hermano, que también están con tanta fuerza, hermano. Y digo, ya llegó el tiempo para que estos huesos secos revivan. Cuando decimos, dios. Esos huesos secos que revivan, hermano, y los fariseos que se pongan a un lado y dejen que el pueblo de Dios está avanzando, hermano. Que la iglesia se va marchando rumbo hacia el reino de los cielos, a la patria celestial, hermano. Hacer una gloria. Hacer una gloria. Continúo. Dice para testimonio de ellos, ¿de quiénes? De las autoridades, de los que persiguen, y también dice de los gentiles, porque los gentiles al final se van a dar cuenta, así como cuando lo apresaron a Jesús, lo llevaron a juzgarlo, lo azotaron, y lo llevaron, lo crucificaron, al final dijeron, cuando se escureció y cuando se volvió noche, hermano, y cuando empezó que era tormenta, hermano, que dijeron, parece que metimos la pata, parece que sí, es el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántas siguen los bien, Dios? Y hermano, cuando se deshace la persecución, la iglesia va a orar más, va a ir más, va a buscar de la presencia de Dios, que no nos da más. Si hoy decimos que caminamos en el Espíritu, hermano, cuando haiga todas estas cosas, hermano, uno caminará en lo sobrenatural, hermano. Por eso dice que Pablo y Silas, dice que estaban encadenados, los freguemos, dijeron, ¿ahora qué van a hacer la iglesia? ¿ahora qué van a hacer sus seguidores? Estaban encadenados, dice, en prisión, pero dice que ellos empezaron a cantar, ¿no? Empezaron a alabar al Señor, empezaron a cantarle al Señor, empezaron a darle alabanza al Señor, dice que las cadenas se rompieron, de los pies y de las manos se rompieron, y aún dice, hermano, que esas cadenas y esas rejas se rompieron también, hermano. ¡Aleluya! Y ellos se hallaron cantando, hermano, ¿cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Sí, hermano. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Eso ya es caminar y vivir en lo sobrenatural, hermano. Pero no hoy. Hoy le dicen, hermano, a la gente, a los pastores le dicen, hoy tienes que hacer esto, hacen eso. Si no te ponen la tercera, la cuarta, hasta la quinta, hasta la sexta, de repente, no sé cuánto más, hasta 2030, ¿cuándo se pondrán, hermano? Si en la vuelta de un año ya se han puesto tres. Y para que sigas predicando y para que puedas reunirte, sigue poniendo más y ellos van a seguir obedeciendo, van a seguir obedeciendo. Y cuando venga, se desante la persecución y lo digan, de nada se ha debido lo que has hecho. ¿Cuánto decimos? ¡Gloria a Dios! De nada sirvió todo tu sacrificio. Y sin sacrificio humano, sacrificio carnal. Pero Dios quiere que te llegues a ti mismo y me sigan. ¡Gloria a Jesús! Eso se dice, hermano, gloria a Cristo Jesús, más cuando os entreguen, dicen, no os preocupéis, no te estés preocupando. Voy a llamar a mi abogado que me defienda. Voy a llamar a mi abogado, no te preocupes, dicen, escucha. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. En ese momento, en el momento, en ese mismo instante, el Señor dice que podrá palabra en tus labios, palabra directamente de arriba del reino de los cielos. ¿Qué más dice? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros. ¿Cuánto decimos lo bien? ¡Bien! ¡Bien! Así como el llamado Pilato de mano lo veía al Señor, que se lavaba las manos cada rato. ¿Qué decían? Mejor que él iba a jaliar otro, decían, porque y al final, cuando tanto lo exigían porque su vida corría peligro, dijo, bueno, mejor meternos la votación, dijo, lo que el pueblo diga. Si el pueblo dice, crucifíquelo, ahí está, ¿cuánto decimos lo de Dios? Porque cada vez que lo interrogaba, les daba la palabra el nombre. Tú declaras rey de los judíos, tú lo has dicho. Tú que te declaras rey de los judíos, tú lo has dicho. Tú dices que eres el hijo de Dios, tú lo has dicho. ¿Cuánto decimos lo bien? Oye, ¿que no había otra forma? No, pues si, si el mismo lo está diciendo, ¿no? ¿Cuánto decimos lo bien? Gloria a Dios. Oye, te dice que tú, 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 tú te metiste y me saca, a eso saca diálogo, si tú lo has dicho. Aleluya, Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto decimos lo que decimos? Gloria a Dios. Lo llamen como lo llamen. Dice que a Jesús le dijeron que era, le dijeron, verse vos, príncipe de los remueños. ¿Cuánto decimos lo que decimos? Ahora dice, porque no sois vosotros los que habléis, sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros. El hermano integrado dice a muerte al hermano. Mira, aquí está hablando, aquí hay para discernir. El hermano, dice, no dice su hermano, va a entregar a su hermano o no, no dice así. ¿Cuánto decimos lo bien? Tanto como el ocarnal y tanto como el espiritual al hermano va a suceder esto. Por eso dice, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. ¿Cuánto decimos lo bien? Eso va a suceder, hermano. Porque lo que decimos hoy, es cierto que tú tienes hermanos protestantes, es cierto que tú tienes familia, y están en el protestarismo, y los dos de miedo temblando hermano porque les tiembra las piernas del hermano van a decir, sí, 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 tengo dos allá y los van a entregar. ¿Cuánto decimos lo bien? Amén. Persecución viene hermano y después de eso vendrá más persecución todavía. Por eso en otro tiempo hermano, lo que Cristo rezó es prepararnos hoy hermano para escapar, para escapar de la ira de Dios, para escapar hermano de lo que viene sobre la paz de la tierra. ¿Cuál es el lugar de la escapatoria, iglesia? Jesucristo, es el lugar para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, esto se dice hermano, y seréis al correcido de todos por causa de mi nombre, más el que persevera hasta el fin este será santo. ¿Cuánto decimos en gloria a Dios? Atención, alerta, noticia de último minuto, a ningún evangélico hermano no puede ver pie en el mundo. No, vecinito, vecinito, amigo, no, vecinito, ya, por favor, eso solamente es pura hipocresía, porque el mismo cura nos enseña hermano a la gente que no se junten con nosotros. ¿Cuánto decimos lo de Dios? Así que no esperes en esta vida ser visto bien por la gente, por el hombre, no empiece a ser, no, no empiece a ser visto, bien visto por este mundo, no, 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 por eso dice hermano de Cristo Jesús que nuestra ciudadanía ya no está aquí, nuestra ciudadanía es el reino de los cielos, yo soy peregrino aquí, peregrino somos iglesia, no tenemos un lugar seguro aquí hermano, cualquier momento nos vamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice, cuando os persigan en esta ciudad huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, el Señor dice que no dejar también para hacer más de la cuenta, no, 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 mientras la iglesia está clamando aquí está como hermano siendo arrefecido todo esto, solamente es un principio de dolores, porque al final hermano, el Todopoderoso aparece hermano en el sol. ¡Aleluya! Por eso es la palabra de la iglesia de los dijeros de la iglesia, ¿no? Porque no vas a recorrer, a pesar que es un país chiquito, no acabaré de rodear todos los dijeros y recorrer todas las ciudades, no, 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 porque el Hijo del Hombre viene por su iglesia. Seguí diciendo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, oye, si Cristo padeció hermano, mira cuántas cosas hermano, ¿qué somos nosotros? Y también nos advierte otra vez el señor diciendo de esta manera, basta de al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, si al padre de familia lo llamaron Belsebú ¿cuánto más a los de su casa? ¿cuánto decimos lo que dice? ¡Los de Dios! Oiga, si al padre de familia, si a Jesucristo mismo nos dijeron este, este no tiene poder para sanar, este sana con el poder de Belsebú, príncipe de los demonios. Oye, si a él le dijeron que se Belsebú ¿cuánto más dice a los que están en su casa? ¡Gloria a Dios! Primero ven usted llorando como hacían muchos hermanos de la sierva que quitaron y ya haciendo la hermana ¿ves? Llorando cuando mi familia se ha levantado y me grita cuando hablan mal de mí ya no sé qué hacer eso no es nada para lo que pareció Jesucristo ¿no? ¡Ven! ¡Dios! Hoy te van a hablar hoy te van a hacer cosas hasta que se canse hasta que se canse como decía el hermano se decía hermano cuando tú te sientes te van a tratar de seguir por ahí y pasarte caída un intento dos intentos tres intentos ve que no puede el diablo ve que no puede hacer nada mejor marca su distancia se alegra pero no no te descuides porque después de eso dice hermano dice la palabra del señor Lucas dice el espíritu que sale del hombre dice y vuelve nuevamente ¿no? ¿qué es lo que sucede? por eso no es bueno confiarse tanto y decir no ya a mí ya no me quita ya escucha dice que ese espíritu que salió de nosotros de nuestro corazón se va a ese por lugar secos buscando reposo pero no hay algo dice hermano nadie ha en tu lugar hermano dice pues volveré a mi casa ¿de dónde? Salir y entonces dice cuando vuelve dice ¿cómo lo hay le dice hermano? no hay ya dice barrida ni y como ve hermano que ese cristiano ya mucho se dio ya en pocas palabras a la dejadez ya no congrega ya no ora ya no busca de Dios entonces hermano es fácil el satanás el diablo dice que va y toma consigo siete espíritus dice peores que él y más él son ocho espíritus ocho demonios que vienen hermano y entran al cuerpo nuevamente de la persona y es por eso que la escritura dice que el poder del estado del hombre viene a ser peor que el primero cuando decimos no bien es un ejemplo que si el hombre quizá no echaba sus tragos y vuelve atrás otra vez hermano podría convertirse hasta en un maripúlico y peor por eso por eso por eso que el padre hermano gloria cristo nos estudie nos da de su palabra nos da de su consejo nos da hermano gloria cristo jesús aleluya cada día que no nos descuidemos hermano no nos descuidemos de nuestra salvación no nos descuidemos de la vida espiritual hermano es un hombre gloria es lo que nos dice hermano si lo que hicieron dice hermano con el padre de la familia que van a hacer con los de la casa hermano nos van a criticar van a hablar mal van a decir cuantas cosas hermano pues no te quedes no te quedes ahí sigue luchando sigue esforzándote sigue para adelante sigue caminando sigue adelante y a su nombre gloria gloria y a su nombre gloria 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 sigue luchando persecuciones venideras persecuciones que se acercan sobre la fada tierra sigamos luchando iglesia ponte de pie ponte de pie iglesia de Jesús ponte de pie ponte de pie iglesia de Jesucristo aleluya aleluya maravilloso bendito es el señor gloria a Jesucristo vamos 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 en este día hermano gloria el señor levanta tus manos y dile gracias el gloria gracias jesucristo amado gracias jesucristo poderoso gracias jesucristo porque tú nos das vida porque nos das fuerza a la localeza porque nos das tu ayuda amado espíritu santo oh gracias señor gracias porque no tenemos con que pagarte señor bendito gracias gracias por esta palabra gracias por el mensaje gracias señor gracias bendito es tu nombre Cristo maravilloso bendito es tu nombre alabado bendecido es tu santo y precioso nombre Cristo amado aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios amado Dios